Colombia, vaya a Perú, vaya a Cuba Loco, que pasa loco Con todas las muchachos Que esa niña no es pa' tini, pa' tini, pa' mi Cuba Loco ¿Qué va a tener? Por Miami Taller, número 25 Javier Caballero Estamos en la parte alta del séptimo inning, señores Que da un chance, nada más ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Y, ¿qué? ¿Qué? ¡Venga, venga! Javier Caballero Venga, save Venga, save En� inflation ¿Qué? ¿No? ¿Eh? ¿Un lado? ¿El que? ¿No? No, esto va a... Ah, vale ¡Felic! ¡Felic! ¡Vamos! 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 ¿Muchas caras! Un oficino Noئ, no. Vena, esta es muy te vienen pochadas 3 Tenemos cambio de pitcher Por el equipo de Camagüey El gigante Se subió ¡Gracias! ¡Gracias! El equipo de Miami Tigers Estrenando pitcher El gigante de Leo Mar nurses ¡Gracias! 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 recibe base por bola cuando viene al bate Víctor Hugo Peña Víctor Hugo Peña Víctor Hugo Peña Juan Ron de Lama el juego ahora 10 carreras por cero favorable a Miami Tigers cuando viene al bate Carlos Macir Rubí no hay algo en la pizarra por cero ¡Suscríbete! 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 ¡Una atxá! ¿«Nador» Eva Maticón? Chteíst. ¿ fractura un porcá el foco? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Haz! el río del agua y el caliente si miras así que ya la candelilla si, para la tienda de Yepa muy bueno, eh ¡Vamos! 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 Vamos a ver si hace algo ahora A la chatica Esa es la liga tuya Fernan, fíjate de eso La chatica es la liga tuya La chatica es lo de él Está en lo de él Está en su aceite Fíjate de eso Fíjate de eso Va a ser bien y no hay una pizarra ¡Vamos! 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 ¿Cuáles son los otros equipos en Italia? En USA y en Atlanta Ahora los vamos a eliminar ¡Sémoslo! 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 Ahí están los de... los de Greta y eso ¡Sémoslo! ¡Sémoslo! ¡Este está de mala noche! ¡Sémoslo! ¡Sémoslo! ¡Sí! ¡Gracias!